Música Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez es más rugosa tu inocencia Aunque me comunes que soy dueña de tu vida Ya son palabras que me saben a mentiras De un tiempo atrás o indiferencia de estar extraña Y ya me siento los rumores que me engañan Si yo me siento tanto amor por ti en el alma Quiero que me dejo porque ya no hay más Ayudaré Que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de que amarte Ayúdame a mí Porque los celos Me llevan de dolor y de consuelo Ayúdame a mí Porque me siento Que nuestro amor se acerque a su final Entre los dos Por siempre por nuestra bandera Que no teníamos la verdad Aunque no le diga Al otro lado del entre los dos Que se entiende Y si hay más No seas cobarde Habla de que no te Que no hay necesidad de que no hay necesidad Y con palabras que me saben a mentiras De un tiempo atrás o indiferencia de estar extraña Y va creciendo los rumores que me engañan Si yo te siento Tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos Porque ya no puedo más Dúdame a creer Porque presiento Que no hay necesidad de que no hay necesidad Que no hay necesidad de que no hay necesidad Que no hay necesidad de que no hay necesidad Oye, qué güey soy Me vas a hacer llorar Son gajes de El mariachi La palabra, la palabra, la palabra Sí, soy igual La palabra, la palabra, la palabra